¡Listos! Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este Aprende desde casa, muy innovador, muy emprendedor y muy amazónico, donde vamos a tener el gusto de escuchar a alguien que es muy famoso y muy importante para nuestra Amazonía, nuestro querido amigo Julio Andrés Rosso, que nos acompaña hoy. Sean muy, muy, muy bienvenidos. Yo soy Charly Ruth Castro y en nombre del Rotary Eclipse, o como su global, quiero agradecerles por tomarse el tiempo y, bueno, el tener la buena actitud para compartir con nosotros esta hora, que ha sido muy divertida esta semana, porque hemos hablado de ciencia, hemos hablado de emprendimiento tecnológico, hoy vamos a hablar de emprendimiento sostenible y, de verdad, les voy a confesar con todo mi corazón, estos son los temas que más amo yo en la vida. Y que, por supuesto, me encanta compartirlo. Julio Andrés Rosso, que curiosamente compartimos muchos amigos, pero hasta hoy nos vamos a conocer digitalmente, ya vendrá un café por medio. Julio es el director de Amazonía Emprende, además es columnista de la revista Dinero, para aquellos que se conectan en otros países, Dinero es una de las publicaciones económicas más importantes en nuestro país. Y se especializa sobre todo en la columna de Economía Verde. La pasión de Julio y la causa que lo levanta todos los días es luchar contra la deforestación y apoyar los emprendimientos sostenibles que se están creando en la Amazonía. Así que, Julio, eres muy bienvenido a este espacio y la audiencia es tuya a partir de este momento. Muchas gracias, señorita. Y bueno, colegas de Rotary, yo estuve hace un par de años en un par de eventos de ustedes. No logré quedarme, no logré engancharme, porque ahí fue donde conocí la Amazonía y creo que todavía no hay un Rotary en Caquetá, entonces todavía no he logrado seguir con esta onda Rotary, pero si alguien se va a montarlo en Caquetá, bueno, ahí estaré participando. Bueno, puede ser tú, puede ser tú. Claro, y hoy también puedes montar un Rotary Club como el de nosotros. Nosotros somos el primer ciberclub rotario de Colombia y siempre animamos a que jóvenes e innovadores en general creen sus propios clubes rotarios. No, pues sí, pues muy bien. No, pues a mí me alegra mucho este espacio porque yo agradezco cada espacio que me dan para poder contar el cuento, que es no solamente mi cuento, sino el cuento de todos los colombianos y de toda la humanidad. Lo que pasa es que sabemos tan poco sobre la Amazonía y una de las razones por las cuales sabemos poco es porque no hemos logrado conectarnos con ella, ¿no? Para mí es impresionante cuando tuve la oportunidad de estar fuera del país y conocer a otros colombianos fuera del país e inflarse el pecho y la camisa diciendo que somos un país mega biodiverso y que tenemos el pulmón del mundo. Pero cuando uno entra y entabla una conversación sobre el pulmón del mundo, un poquitico más sobre ello, pues la verdad es que hasta ahí llegó nuestro nivel de conocimiento. ¿Y eso en qué se refleja, Charlie? Pues básicamente en todas las imágenes que ustedes vieron el año pasado, que la humanidad vio el año pasado, las quemas en la Amazonía de Brasil, en la Boliviana y uno decía, bueno, acá en Colombia por fortuna no está pasando esto, no está pasando nada. No, pues la verdad es que no. En Colombia sí está pasando cosas muy graves con nuestra selva, se está devastando de una manera muy rápida, lo que pasa es que no la tematizamos, o sea, el tema no está expuesto en la opinión pública y al no estar expuesto, pues pasa desapercibido. Entonces sobre eso es lo que yo trabajo desde hace cinco años, es mi pasión, como lo dijiste, he encontrado mi lugar en este mundo, después de estar divagándole entre diferentes aspectos de la sostenibilidad del medio ambiente, pero ya encontré el lugar que es, no solamente desde el punto de vista vocacional, sino ya personal, una decisión de vida, vivir allá, tener allá mi domicilio también, haber dejado pues lo poco o mucho que he construido económicamente acá, pues tengo 40 años, pues uno ya, uno ya ha comprado unas cositas, sí, pero entonces tomé la decisión de dejarlas para irme a comprar allá un terreno y empezar la magia del proyecto que ahora define mi vida, que se llama Amazonia Emprende. Entonces, pues de eso quiero hablar y que esta charla sea un gancho y sea un motivo de curiosidad de que ustedes digan, este man habló unas cosas muy bacanas, yo quiero ir a conocer Caquetá, yo quiero ser parte de la conservación. Ok, te me habías congelado. Entonces, bueno, pues, sí. Ya, ya regresamos. Sí, se congeló mucho. No, yo le asiento de un minuto. Vuelve a intentarlo. Listo, perfecto. Pues, bueno, voy a compartir entonces mi pantalla. Ustedes me dirán si la ven, por favor. Y les voy a pedir el favor, como veo que somos poco y podemos hacer una conversación, que me interrumpan, que me pregunten, pues para que esto no sea un monólogo, ¿sí? Porque es que es muy complejo. Yo todavía, yo creo que nadie todavía se adapta a este tema de dar charlas virtuales. Y yo estaba acostumbrado a mirar a los ojos, sentir la cara miércoles, me estoy aburriendo, me estoy desconectando. Entonces, si ustedes me dan señales, me interrumpen, no estoy de acuerdo, para mí es mucho más sabroso. Bueno, entonces, den sus señales de vida ahí por la cajita de chat. Exacto. O pónganme la manito y ya, ahí interrumpimos a Julio y le charlamos. Que sea charladito. Exacto, que sea charladito. Y tú también, por favor. Bueno, como lo decía al comienzo, estoy seguro de que, pues no, o sea, les hago una pregunta. O sea, ustedes están en Bogotá, en Boyacá, en Tolima, en diferentes partes de la Franja Marilla de Colombia, ¿cierto? Yo creo que nuestra audiencia está ahí en este momento. Sí. Cuando ustedes toman la decisión de hacer vacaciones, ¿hacia dónde van? ¿Cuáles son los lugares que ustedes proyectan para tomar sus vacaciones? Escríbanos, escríbanos por ahí. Mientras nos escriben, te voy a decir, por ejemplo, Julio y María, que están desde Sobatá. Steven está desde Tampa, en Estados Unidos. Iván, Ivancito Ruiz, que te mando saludos, está desde Bogotá. Iván, ¿cómo estás? Y bueno, mejor dicho, estamos en diferentes lugares. Veo por acá gente que está en Boston, veo también, en muchos que estamos acá en Sobamoso, en Boyacá. Buenísimo, buenísimo. Pero entonces, bueno, ¿y ustedes a dónde van a vacacionar? Cuando están tomando la decisión, ¿cuáles son los lugares que eligen? Dani Chiquillo dice, la costa y Antioquia. Blanquita también se conecta desde Uitama. Nicolás dice, mi lugar para vacacionar es como tierra caliente. Claro, los que somos de interior, entonces huimos hacia, volamos hacia las tierras calientes. Viven que viven en Estados Unidos, dice Boyacá, Costa Caribe, Pacífico, Chocó, Nariño. No, Jorge Flechas, el eje cafetero. Sí, Jorge es un gran aficionado al eje cafetero. Villa Vicente, María y Julio, Villa Vicente, el eje cafetero, Villa de Leyva, Barichara. Ajá, pero mira que ninguno me mencionó alguno de los destinos de los cinco departamentos de la Amazonia. Y eso tiene una explicación. De esos destinos que ustedes mencionaron, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen en su cabeza sobre Barichara, sobre Boyacá, sobre el eje cafetero, quien lo mencionó, sobre la costa atlántica? ¿Es positiva, es negativa o es neutral? Yo creo que es positiva, si no, no irían, ¿cierto? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen sobre la Amazonía? Sobre un departamento llamado Caquetá, por ejemplo. La respuesta, lejana. Yo añado, con toda honestidad, insegura. Insegura, lejana. El turismo en Colombia está asociado al nivel de seguridad, ¿no? O a la percepción de seguridad. Exacto, la percepción. Y ahí está uno de los retos en los que yo trabajo. Cómo lograr cerrar la brecha entre realidad y percepción. Lo mismo que nos pasa a los colombianos en los años 90 y 2000, cuando la estigmatización sobre Colombia se generalizaba a todas las personas y a todo el territorio. País de narcos, país de putas, país de droga, ¿sí? La minoría fue y ha sido la responsable de generar esa percepción totalizante ante el mundo. Pues lo mismo le sucede a la Amazonía colombiana. La percepción es negativa. Coca, guerrilla. Y no es así. Sí. Julio, se nos está parando tu audio y tu video. Déjanos saber si quieres que proyecte desde acá tu presentación para no cargar tu Zoom. Y bueno, mientras tanto voy, mientras recuperamos a Julio. Entonces, bueno, dicen por acá, Jorge Flechas, no he logrado ir a Leticia. La percepción de María y de Julio, sí, claro, es lejana. Iván dice, a veces suele ser costoso ir. Y claro, los poquitos que han estado ahí dicen es súper bonita, es bella. Tengo una amiga de Mocoa que es lo más cercano que tengo a la Amazonía. Marta Castro dice, Leticia, es muy bonito, paradisiaco, un pueblo realmente bello. En noviembre estuvo en Florencia, dice Jorge. E Iván dice, he tenido la oportunidad de ir a Caquetá, Guaviare y Putumayo. Y son magníficos destinos. Francisco, que se conecta desde México, en Ciudad de México. Cuéntanos, Francisco. ¿Has tenido curiosidad de venir a Colombia, única y exclusivamente, por ejemplo, a visitar la Amazonía? Hola. Hola, hola. Hola, Francisco. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, gracias. He estado, pero en Medellín, en un instituto, en un instituto rotario. Nada más conozco Medellín y el pueblito Paisa y el parque y cosas de esas. Pero sí, es uno de mis planes, terminando esta pandemia, claro que sí. Qué bien, Francisco. Aquí te esperamos. Esa es la idea. Gracias. Esa es la idea. O sea, también comentaba que esta percepción negativa que tenemos sobre la Amazonía ha generado un fenómeno social. Y es la falta de cuidado que le hemos advocado, la falta de atención que le hemos dedicado a esta región. Y eso se refleja en varias cosas sobre la oportunidad que nosotros colombiamos en los hospitados sin y por esa falta de conexión con este territorio, de disfrutar paisajes como estos, ¿no? Es el que yo trabajo en el Cañón del Güéjar. Estoy fortaleciendo a emprendedores del sector de turismo que antes eran ex-cocaquileros, unos personas que están dando un aprovechamiento sustentable y responsable de este tipo de países. Perdóname, 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 perdóname. A lo mejor proyectar la presentación desde tu computador lo está poniendo un poquito lento, Entonces, mientras... ¿Te la envío? Sí, envíamela y yo acá la proyecto. Con eso no perdemos tu copy, tu video. Listo, perfecto. Entonces, aquí va, ahí está, ahí la tienes. Entonces nos estaba diciendo que ese tipo de paisajes que estaba mostrando yo en las fotografías, que Charly va a seguir, pues, es una pérdida para nosotros poder decir, no he estado allá, decirnos como he perdido ese paisaje, he perdido la oportunidad de disfrutar las maravillas que tiene esta región, pues, para ofrecernos un lugar en donde realmente la paz y el futuro y sobre todo esa conexión con la naturaleza, de nuevo, de la cual nos captamos mucho. No solamente aquí en el país, sino fuera del país, cuando salimos. Entonces, en el orden de ideas, ahí te estoy llevando una presentación, pero puedo continuar. Esas son ideas. Entonces, al comienzo, ustedes, las imágenes de las quemas en Brasil, los índices, sólo se perdieron 2.5 millones de hectáreas de terreno. En Bolivia, 700.000 hectáreas. Y en Colombia estamos llegando más o menos al orden de las 200.000 hectáreas de selva que estamos perdiendo anualmente. En los últimos años, en los últimos 5 años, pues, para los que se ubican dimensionalmente, hemos perdido casi 20 veces el tamaño de Bogotá. Y eso, pero genera unos efectos impresionantes y los pobladores locales cuentan cómo los caudales de los ríos, sobre todo el pie de monte armazónico, ha disminuido, afectando, pues, no solamente los servicios ecosistémicos de la zona, sino también, pues, la capacidad de las personas, pues, proveer propios servicios. El agua, la capacidad de poder sembrar, etcétera, etcétera. Entonces, es una problemática que se ha generado durante muchos años. No podemos decir que esto es reciente. Esto no es reciente, de hecho, viene de las épocas del siglo pasado, comienzos del siglo, en los años 20, 30, cuando empezó a generarse una dinámica de desarrollo rural en el país. Y las políticas de aquel entonces, con mucha ignorancia, promovían la colonización, la colonización de estos territorios. Y ustedes lo pueden ver en los himnos departamentales. Si ustedes ponen atención, y no de Caquetá, el himno de Antioquia, el principal actor del himno es la hacha, el hacha. Instrumento de desarrollo. Se promovía. Lo bueno era tumbar el monte, porque el monte es malo. Y fue una conversación muy particular y muy curiosa que tuve con un padre del municipio de Belén de los Andaquíes, en Caquetá. Y él decía, me aculpa a nosotros la iglesia, porque nosotros en los años 20, 30, 40, 50, le decía a la población, alejada al demonio de los oscuros confines del infierno. Y donde quedan los oscuros confines del infierno, era la manera de alejar y de sacar al demonio de esos oscuros confines, que era tumbando el monte, ¿sí? Para dejarlo yerte y para que salga de él. Eran prácticas, la misma narrativa forzaba ir a terminar relejando en las dinámicas sociales. Y eso todavía sigue perdiendo hoy. El año antepasado yo hice una caminata de 400 kilómetros entre Bogotá, entre, perdón, San Vicente, El Caguán y Mocoa. Y yo pasaba por los municipios y le preguntaba yo a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, bueno, ¿y ustedes cómo se imaginan ese entorno? En el futuro. Y muchos decían, nosotros queremos tener una finca bonita. ¿Cómo así? ¿Qué significa una finca? Una finca bonita significa finca llena de potreros, ¿sí? Donde yo pueda tener mis vacas, donde yo pueda tener, sí, mi producción lechera. Y yo miércoles. Entonces, sí, eso es el imaginario de una finca bonita. ¿Qué significa una finca fea? Y pues la respuesta era, y persistía tal como en los años 30, 40, una finca fea es una finca enmontada, llena de monte. Una finca donde hay selva. Y eso es que refleja también los precios. Si uno, por ejemplo, quiere comprar una tierra, quisiera comprar un pedazo de tierra en la Amazonia colombiana, a ti te pueden vender una hectárea en potrero por 10 pesos. Y si está en monte, es decir, con selva, te la pueden vender a un peso. O sea, la relación es 10 veces más costosa la finca cuando no tiene monte, es decir, cuando tiene potrero, que cuando no lo tiene. Y eso, ¿qué significa? Que el pensamiento generalizado de esta sociedad, no solamente la amazónica, que vale más el monte, la tierra, que la selva, así que la capacidad que tenga el ecosistema de proveer servicios como la captura de carbono, como la generación de oxígeno, como la retención de los nutrientes de los suelos, demás. Eso no lo logramos comprender todavía nosotros como humanidad. Y esa es una de mis tareas. Esa es mi tarea y por eso pues trabajo en lo que trabajo, en hacer pedagogía para que el sector empresarial, para que los estudiantes, para que los futuros emprendedores comprendan que es más valioso el árbol en pie que tumbado, es más valioso el árbol en pie que un potrero. Que hoy en día puede que una vaca genere 5 pesos, pero en el mediado y largo plazo, el haber quitado ese árbol y el haber perdido la capacidad de generar retención de nutrientes del suelo nos puede estar costando 5 pesos. O sea, es para decirlo de manera muy pedagógica. Y entonces, de eso se trata mi proyecto Amazon Emprende. Ah, tú me estás preguntando por la presentación. Es que no logro pasártela de momento. Tranquilo. Te lo voy a pasar. Listo. Mientras tanto yo te leo por acá. Marta Castro dice, en Leticia es sorprendente cruzar la calle y encontrar un idioma diferente al cruzar a Tabatinga. Blanca, Blanquita dice, nosotros con mi esposo por su trabajo, que es militar retirado, vivimos en el Bichada, los paisajes y los pueblos más espectaculares que hemos conocido. Steven dice, Tabatinga es la primera ciudad de Brasil que nos encontramos al cruzar la frontera. Blanquita añade, el agua más pura del río Vita no se consigue en ninguna parte del mundo. Y bueno, Steven dice, desde la Universidad del Valle y la Universidad Nacional se apoyó fuertemente a la catástrofe ambiental ocurrida el año pasado en el Amazonas debido a los incendios realizados por la industria ganadera. Desde aquí, solo pude hacerlo virales redes que más personas se unieran a las manifestaciones pacíficas. No, justamente, justamente ese es uno de los actores predominantes que tenemos en esta sociedad. Reconocemos la belleza, pero en este momento, en el estado, como están las cosas, la situación de hoy en día, no basta solamente con reconocerla, sino que necesitamos actuar. Si no actuamos ya, y dicen los datos, hay diferentes estudios, pero para agregar y hacer un promedio de todos esos estudios, del 100% del bioma amazónico, es decir, lo que hay en Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y parte de las Guyanas, del 100% se ha perdido cerca del 28% de la superficie de bosque. De continuar esta tendencia, de continuar esta tendencia, empieza un proceso de sabanización. ¿Qué significa? Pues que se, lo que dice la palabra, se sustituye el bosque por sabana. Y eso va a empezar a suceder cuando ese 28% se aumente en un 12% más. Es decir, cuando el bioma amazónico solamente tenga el 60% de su cobertura boscosa orínea. Para llegar al 2%, y ahí está lo crítico, los ritmos de deforestación y de pérdida de bosques que llevamos a la actualidad, más o menos estamos llegando en el año 2034 a perder ese 12% de silencio que hay en los bosques. Y ahí empezó un proceso acelerado de sabanización. ¿Qué significa? Que cambia el microtrima, pero cambia también el clima regional. Que se imaginen ustedes una ciudad como Barranca, Bermeja, como Bucaramanga, como Yagué, con una temperatura aproximadamente y una sensación térmica de unos 4 o 5 grados centígrados más arriba de lo que es actualmente. Es una implicación impresionante a todo en la salud, la economía, la productividad. Y es por eso que necesitamos actuar desde ya. Julio, te tengo una pregunta y para que nos pongas en contexto, que yo la aprendí un poco el año pasado en el medio de la crisis, por lo menos la crisis nos ayuda a levantar. ¿Por qué son importantes los árboles del Amazonas? O sea, ¿qué? Porque uno diría como, bueno, si es sabana, pues será verde y verde es bueno. Y ese, de algún modo, es como el pensamiento inconsciente que muchas personas tienen y por eso que se deforeste la Amazonía no importa tanto que estalle una bomba en una ciudad. Sí, esa es gran pregunta y es la pregunta inicial para hacer pedagogía sobre la conservación de ecosistemas estratégicos como la Amazonía. ¿Por qué es importante? Por muchas cosas, pero voy a mencionar tres críticas. Primero, la regulación climática. Como lo mencioné anteriormente, la Amazonía como funciona es una esponja que lo que hace es nivelar la temperatura que está encima, o sea, que está en la atmósfera, pero también la que se genera desde los océanos. Eso, ¿cómo se entiende en el lenguaje cristiano? ¿O qué resultado significa eso? ¿Qué consecuencia trae? Que en el momento en el que se pierde esa capacidad de regulación térmica, la temperatura de una ciudad como Bogotá puede llegar estando promedio a los 26, 27 grados, ¿sí? Y muchos de nosotros nacimos en una época cuando Bogotá tenía una temperatura promedio de 15, 16 grados. Entonces, por eso, imagínense cómo sería una ciudad como Arranca Bermeja o como Bucaramanga o como Ibagué. Esa es una de las razones. Otra de las razones es porque el agua que nosotros consumimos en ciudades como Bogotá, como Tunja, como Villavicencio, es agua realmente que se cultiva en la Amazonia. ¿Y cómo se cultiva? A partir de la generación del agua lluvia, de la condensación, que fluye por los vientos y termina nutriendo los páramos de esta región. Al perder esa posibilidad, pues ya se imaginarán cómo va a ser el estrés hídrico de regiones como las nuestras. Y tercero, porque hay un desencadenamiento natural que se da. Si hay un proceso de sabanización en la Amazonia, significa que regiones como Boyaca, Cundinamarca, Tolima, se van a volver desiertos. Imagínense cuál implicación va a tener. Sí, no es que allá se vuelva sabana y acá siga verde y todo el mundo saltando con las maripositas. Imagínense qué implicación todo esto que acaba de nombrar va a tener en términos de seguridad, de alimentación, de migración, de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es tan importante tematizarlo porque es que tematizarlo significa actuar. Tematizarlo significa inspirar a personas para que generen emprendimientos, inspirar a líderes para que generen políticas públicas de conservación, generar un ojo más grande y más crítico y vigilancia sobre los líderes actuales para que los recursos se encaucen realmente en la conservación. Entonces, si es importante hablar sobre la Amazonía así tú estés en Boston y una persona en Boston en este momento, así uno está en Barranquilla. Y entonces me pregunta pero bueno, ¿qué puedo hacer? Porque muchas personas me escribían a mí el año pasado con lo de las quemas de la Amazonía. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para conservar desde acá? ¿Necesito irme hasta allá a amarrarme de un árbol a evitar que se deforeste? No, yo quiero antes de empezar a enviarles a ustedes la siguiente parte de la presentación, quiero hacerles esa pregunta, ¿qué se puede hacer desde Boston, desde Sogamoso, desde Tunja, desde Bucaramanga, desde todas las partes donde ustedes están? ¿Qué pueden hacer sin necesidad de irse a amarrar de un árbol allá en la Amazonía? Denos sus ideas, denos sus ideas y mientras tanto te quiero contar que soy cofundadora de la Red Colombiana de Diplomacia Científica y precisamente el primer evento con el que lanzamos la red el año pasado fue Amazonía y Cambio Climático, ¿dónde están las soluciones? invitamos a Brigitte Baptiste, invitamos a Rodrigo Pardo, invitamos a profesor Steve Walsy de la NASA y de Harvard y se sorprende uno de lo poquito que sabe del territorio que hace parte de su propio país y que es tan necesario para la vida global y además porque tú estás mencionando cómo se afectaría la región del interior donde vivimos pero lo que a veces uno no se imagina es que el agua que se produce en la Amazonía es importante al otro lado del planeta, es importante para que no se derritan los colos, es importante para mantener el biorritmo del planeta. Así es, es eso, es eso, escuchar sus ideas, yo quiero escuchar sus ideas, nos ayuden a construir la solución la solución. Ok, entonces pregunta para ustedes, ¿qué hicieron el año pasado cuando se estaba quemando la Amazonía y qué han hecho este año por la Amazonía? Preguntémonos, se vale la respuesta a los países. ¿Y qué pueden hacer? Sí, pero confiésense, confiésense acá con nosotros. Conita dice, por eso no podemos regresar a la normalidad sin un cambio, más humanos, optimizando el tiempo, valorando y cuidando nuestro entorno. esta crisis nos enseña que todos estamos bajo el mismo cielo y nos afecta el comportamiento del otro. Así es. Vamos a ver si ya me llegó tu presentación. No, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado. ¿Será que nos arriesgamos a seguir presentando? Sí, sí, sí. ¿Desde acá? ¿No arriesgamos? Vale. Arriesguémonos. Vale, ¿por qué? Porque no sale de mi correo. Pero, ¿cómo vamos hasta este momento? Como una pequeña retroalimentación, yo tengo la obsesión con la retroalimentación. ¿Cómo vamos hasta este momento? Bien, bien. Todo, todo muy bien. Sí, oye, yo tenía una, te iba a comentar lo que pasa es que respecto a la pregunta que tú hacías de qué habíamos hecho con respecto a, por ejemplo, la deforestación en la Amazonía. Yo tuve una frustración muy grande cuando hubo los incendios en Brasil porque precisamente pues no sabía qué hacer. O sea, se estaban presentando semejantes tragedias tan grandes allá y pues las imágenes por televisión, por redes de los helicópteros sobrevolando y realmente sentí una impotencia grandísima porque cada día eran más impotencia, rabia, todo eso. Exacto, cientos y cientos hectáreas que se quemaban todos los días y pues no sabía qué hacer. o sea, no, pues, imagínate, o sea, que que... Entiendo perfectamente tu sentimiento. Entiendo perfectamente. Yo voy a dar unas pistas acá, pero lo más importante no es ni siquiera lo que yo haga, lo que yo diga. Lo importante es que lo que le suena a ustedes sea dicho en esta charla o en otras, porque ahorita esta charla es una punta de danza para que ustedes investiguen más, conozcan más, hablen más con personas que sean de la Amazonía, que lo más importante es que no solamente se llenen de conocimiento, porque para este tema es importante saber, pero es más importante hacer, ¿sí? Hacer, pasar del dicho al dicho, a la acción. Entonces, eso es realmente por lo que yo vengo haciendo hace cinco años para conservar estos territorios y seguir trabajando en función de contrarrestar la deforestación, por lo menos en la Amazonía colombiana, por lo menos en una parte de la Amazonía colombiana. Solo es casi que, o sea, es imposible, bueno, nada es imposible, pero solo es casi que imposible, debido a que estamos hablando del 46% del territorio nacional. Ustedes hablan también y se tematiza académicamente el ganado y, bueno, si uno habla sobre la región de Caquetá, uno encuentra que si es un factor determinante. Yo les hablaba sobre los niños, ¿no? Los niños todavía suenan con que su futuro sea un futuro ganadero. Esta foto yo la tomé hace un año y medio, hace un año y medio tomé esta foto y fui hace tres meses al mismo punto y 500 metros atrás de donde están estos árboles ya no hay árboles, o sea, hay nuevos potreros y se pusieron diez vacas más ahí en esos nuevos potreros. A ese ritmo va avanzando de manera desde lo micro, desde lo local, la deforestación ahí en la Amazonía. Y uno dice, pero bueno, yo en este momento no estoy atacando la ganadería ni nada, o sea, no, o sea, porque hay buenas y hay maneras eficientes para hacerlo. Lo que pasa es que se desconoce, se desconoce y no se pone en práctica. Yo tuve la oportunidad el año pasado de trabajar con la cadena láctea en el Meta y encontré unas historias impresionantes y tuve la oportunidad y el orgullo de ser parte de esas historias que en resumen dan el siguiente dato. Trabajamos con una finca que tenía 20 hectáreas, así como de la de esta foto, tenía 20 hectáreas y por ordeño estaban sacando 35 litros de leche por ordeño. Una vez haciendo actividades de ganadería sostenible, responsable y eficiente, logramos aumentar el promedio de ordeño a 84 litros por ordeño, pasar de 35 a 84 litros. Cuando uno aumenta esa productividad, ¿qué sucede desde el punto de vista económico? Pues sucede que la persona no va a tener necesidad psicológica de seguir abriendo monte para poner una vaca adicional, porque ¿cómo funciona la cabeza de las personas? Si en este momento estas vacas que ven ustedes en la fotografía me genera un millón de pesos para poder yo llegar a dos millones de pesos, es decir, multiplicar por dos mis ingresos, necesito dos veces más espacio, ¿sí me comprenden? Esa es la lógica por la cual, pero ¿qué pasa cuando uno aumenta la productividad? Y aquí está nuestro amigo Iván que me alegra mucho cuando uno le da herramientas desde el punto de vista productivo, competitivo al empresario, pues no necesita ampliar más terreno porque puede derivar esos dos millones de pesos con lo que tiene. Ese es el poder del emprendimiento. no estamos unirnos con fanatismos ambientalistas de los cuales yo no estoy de acuerdo. Es una de las causas naturalmente los cultivos ilícitos también tiene una ubicación en una lógica económica económica. Una persona en media hectárea de terreno puede hacer hasta 15 veces más dinero de lo que puede hacer con esa media hectárea si siembra plátano, yuca o niña. Entonces, la relación económica es abismal. El dinero a un solo motiva a varias personas a tomar la decisión de transformar bosques por bosque. poca. Eso no los hace ni bueno ni malo, o sea, no hay que ponerlo en el nivel de la moral ni de juzgar. Es netamente una necesidad económica y una señal de mercado lo que hace que se den estas dinámicas de economías ilícitas. ¿Y eso qué genera? Pues violencia. Y gracias a esa violencia es que nosotros tenemos y hemos configurado esa percepción negativa hacia el territorio. Cuando se tiene esa percepción negativa hacia el territorio, ¿qué pasa? Pues que uno no tiene interés de conocerla, de saber más, etcétera, etcétera, etcétera. Y la problema se extienda. Si hay algo que te duele, si te duele la piscina, el dolor sigue ahí, te puede caer el dedo. Pero si tú generas una... Eso es lo que está pasando porque hay dolor, pero no es temática y no se temática porque poco se conoce. Y en eso el trabajo, en generar conciencia ambiental sobre la Amazon, pero sobre todo fortalecer a los emprendimientos que están trabajando ahí, que está pasando en el caso de la ganadería, de 35 litros de orneos. Pero es eso, todavía se queda corta, se queda muy corta y se van a dar cuenta por qué. Esto la mayor medida o más o menos puede estar en el día mostrán. Temas de pública, ustedes vieron cifras el año pasado que tienen personas con afectación respiratoria. Muchas de ellas debido al tema de los industrias, pero muchas de estas partículas son partículas que vienen de las quemas del sur de Colombia. Julio, se te está bloqueando el audio otra vez y no te estamos escuchando prácticamente. Ok, bueno, suele pasar. A veces cuando se carga la presentación en el computador y con un internet no tan rápido puede pasar esto, entonces vamos a esperar a que Julio se nos reintegre y bueno, estaba buenísima la explicación. Estamos de nuevo. Hola. Aquí estamos de nuevo. Tengan paciencia que esto está bueno, pero aquí se sale de las manos todo este tema de internet que se carga. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Igual, si quieres volver a intentar pasarme la presentación, yo acá la abro fácil y te ayudo. Perfecto. Oye, mientras tanto, mientras me vas pasando la presentación, Steven dice, yo tuve la oportunidad, bueno, antes de eso decía, muchas personas que conozco dicen que volverse vegetariano es apoyar a la Amazonía, pero no sé qué tan bueno sería que todo el mundo se vuelva vegetariano y cambiemos proteínas de la carne por solo vegetales. Yo tuve la oportunidad de vivir en Brasil y la carne de ellos es muy deliciosa y reconocida en el mundo principalmente por los rodicios o bufets de carne. ¿Cómo podemos reducir esos esfuerzos de alto consumo sin que todo el planeta se vuelva vegetariano? Sí, no, todo depende, por eso el peor daño que se le puede hacer a los temas ambientales es volvernos adeptos y fanáticos a una posición, todo depende. Voy a dar una explicación totalmente extremista, imagínense, ¿qué pasó a Argentina? O sea, ni siquiera es una explicación extremista en la realidad. Argentina por años, por décadas ha sido considerada como el granero del mundo, ¿cierto? quien ha surtido a Europa principalmente de granos para la alimentación humana y animal, aves que están en los corrales en Europa. Se han sustituido bosques del Chaco de la Manta Atlántica Brasilera por cultivos de soya, de girasol, de fríjoles, también para consumo humano. Entonces, es un caso real extremo porque se sustituyó bosques por otro tipo de especies. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una cuestión de que seas o no seas vegetariano, de que seas o no seas carnívoro. Es una cuestión de balance y de planificación territorial por otra parte. Aquí juegan muchas cosas. Claro, hay que reducir los consumos. Yo me crié con carne y arroz todos los días, todos los días, hasta hace seis años más o menos que he reducido mi consumo de carne a una vez cada 15 días. Pero también puedo decir, o sea, eliminarlo me ha quedado muy difícil y eso que soy ambientalista y lucho contra la deforestación. Yo disfruto una hamburguesa, me la como y voy a un asado con los amigos y qué delicia porque es una cuestión también de la libertad de decisión, la toma de decisión. Yo me acuerdo la época que yo tomé la decisión de volverme vegetariano y sí, fui vegetariano 20 días y no se imaginan el sufrimiento que me da todos los días, la ansiedad que me da todos los días. No me hizo bien. Entonces, es cuestión de balance, no es ni una cosa ni la otra, es cuestión también de ampliar las dietas. Podemos hacer otra charla. Yo conozco expertas y expertos que hablan bien sobre dietas sostenibles que ellos sí que nos dan muy buenos tips sobre cómo ampliar las dietas. Lo que pasa es que la dieta del colombiano es muy homogénea. Carne, leche, arroz y eso significa monocultivos o industrias muy pesadas. Pero si logramos diversificar es mucho más fácil desarrollar procesos de agricultura regenerativa. Yo creo que ahí está la explicación. Me encanta. Oye, te dice por acá Francisco que está en México. Dice, nosotros en México tenemos la selva maya. Pero nos quieren poner un tren que va a acabar con la fauna. El gobierno no toma en cuenta la ecología ni a las comunidades y productores locales. Es de las hamburguesas de soya también están ricas. Pero sí, o sea, cuéntanos, digamos, como tú acabas de decir, que es falta de balance y falta de planificación territorial. También hace falta planificar la política pública. Eso es como el aspecto también más doloroso que vemos en estos días, ¿no? Sí, falta planificación de política pública y por eso el tema de comunicación es tan importante. Miren, yo voy a poner un ejemplo de la vida real de este momento. ¿Por qué hoy todo el mundo está hablando sobre coronavirus? ¿Por qué no lo estamos hablando? ¿Por qué el coronavirus nos puso a la humanidad casi que de rodillas? ¿Por qué se volvió un tema? Se volvió un tema. Punto. Se volvió un tema. ¿Por qué la Amazonía a pesar de las consecuencias que ya expliqué en el mediano y largo plazo todavía no nos aqueja? Porque no es un tema todavía. Todavía no es un tema. ¿Por qué cada vez que se llegan las eliminatorias al mundial nos ponemos la camiseta y nos ponemos en modo selección? ¿Por qué es un tema? Porque lo tematizamos. Hemos desestimado el poder de la comunicación y de la comunicación emocional que no hacemos lo importante se vuelva relevante y se vuelva acción. Dejamos que sean temas que pasen de largo y al pasar de largo los conflictos siguen aumentando. Entonces, yo creo en la comunicación el poder del marketing no es solamente miren, ¿de qué me sirve a mí haber ayudado a esa familia ganadera a pasar de 35 litros de leche a 84 litros de leche si no hay una persona que se entere que existe esa historia y consuma la leche de esa finca? El poder de la comunicación, ¿sí ven? Si yo no logro emocionalmente conectarme con un consumidor, esa familia va a decir de nada, si vio lo que hicimos técnicamente en el territorio, usted me vendió a mí un cuento chingo, un cuento chino, yo vuelvo a lo que me rentaba antes, ¿qué es? Lo que traía, seguir ampliando el mundo. Entonces, cuando yo les hago la pregunta a ustedes, ¿qué pueden hacer ustedes desde casa? Y claro, ya la conversación la vamos enrutando, el consumo, los hábitos de consumo, vamos a ver algunos ejemplos, yo voy a hacer otro intento, ya no con presentación, sino lo voy a cargar directamente desde la página donde hago las presentaciones, está buenísima, se llama Canva, yo creo que mucho la usamos. Sí, y si quieres apagar tu cámara, dice por acá, Ivancito. Más bien, más bien, sí, más bien, más bien, ya me vieron las caras, ya ven que ando despelucado acá. Listo, listo. Pero, ¿cómo vamos hasta este momento? A ver, pónganos ahí en la cajita de chat, ¿cómo vamos? Está muy interesante, ¿qué puedo decir? No, me parece muy chévere, la verdad. Me tomo ahí la palabra para saludar a Charlie y a todas las personas que nos escuchan hoy en Aprende desde casa. Soy Nicolás, Julián, y pues te hablo desde Sogamos y te cuento que es muy interesante cómo las personas a partir de esa situación tan dolorosa, digamos, toman partido. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando me entero que la Amazonas está así, porque yo estaba unos días en el llano, y llego y veo las noticias, como que el primer instinto fue salir a caminar y basura que encontraba por ahí en el piso o en la loma o en la montaña, la recogí y me la llevaba e hice una publicación y lo que tú dices es verdad, como que tomar el tema, o sea, yo la publico con el fin como de decirles a mi grupo de WhatsApp que estaba mal lo que estaba pasando, pero pues que podíamos hacer algo, ¿sí? y muchas personas empezaron a hacer eso, pues digamos, acá en mi ciudad empecé a ver que muchos empezaron a publicar como, no, eso está mal, van a estar haciendo esto o lo otro, que alguien hable por el Amazonas, como sea, y es verdad, ¿sí? Ahora la pregunta y lo que te quiero preguntar es que, ¿cómo llegar a esa pedagogía o cómo llegar a comunicar esas comunidades tan alejadas, digamos, a través de buenas prácticas, ¿sí? Yo sé que hay asociaciones, hay colectivos ambientales, pero, pero pues una, una forma yo creo que es como haciéndolo en equipo con entes tanto privados como públicos, ¿no? Que, que apoyen buenas, buenas prácticas donde, donde se enseñe y se dé reconocimiento a nuestro territorio. Por ejemplo, yo creo que tú has escuchado del chiriviquete, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Y eso es un, es un tesoro grandísimo que tenemos en el Guaviare, no sé si las demás personas, de pronto, para que se contextualicen, es un parque increíble, una reserva. 34 mil hectáreas de ser tuya. Exactamente, es una vaina increíble y es recientemente descubierto, yo diría, como 30 años de haber como que encontrado ese tesoro y lo único que han dicho es no lo visiten, o sea, quieren conocerlo y quieren cuidarlo, no vayan, o sea, no lo visiten, apóyenlo de cualquier otra manera, pero no lo generen como tan paseo turístico de vamos a tomar una foto allá porque pues obviamente puedes ser contraproducente. Entonces, ¿cómo podemos, tú que has escuchado de pronto que estás más empapado y también de pronto le pregunto a Iván, ¿cómo podemos apoyar ese pulmón del mundo que lo tenemos en el patio, en la casa, pero no sabemos cómo de pronto interactuar con él de una manera más chévere? Bueno, y Nicolás es el fundador de Ecoparche, que se dedica al ecoturismo sostenible, entonces, acá en Bollacá especialmente. Hola, yo quiero aprovechar para saludar y ahí que Nicolás también me mencionó, Charlie, Julio Andrés. Yo creo que cuando uno conoce más los temas, más se preocupa y más actúa. Entonces, lo primero que podemos hacer todos es conocer más sobre la Amazonía colombiana, saber qué tenemos allí, cómo funciona y en la medida en que mejor conozcamos, más vamos a valorarlo y luego a poder actuar. Estaba comentando ahorita que, por ejemplo, a través de Julio, justamente hace más de un año, casi dos años, no me acuerdo muy bien, conocí a Rafa Torrijos del Comité de Ganaderos del Caquetá, quien tiene, quien ha desarrollado en el Caquetá junto con un grupo de ganaderos de allá, un modelo de la finca ganadera sosteniblemente gestionada. Es un modelo súper interesante donde la finca digamos se relaciona muy bien con una zona de conservación, con una zona de amortiguación y manejo especial, usan la infraestructura productiva muy bien y en mi rol anterior lo que hicimos fue llevar a este señor del Caquetá a que le contara a ganaderos en Antioquia, a ganaderos de Cundinamarca, de Boyacá, del Caribe colombiano y le mostrara esta construcción de un modelo de finca ganadera sostenible. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos activos, como rotarios además, es conocer para valorar cada vez más lo que tenemos, hablar, divulgar y socializar buenas prácticas. Me parece que socializar buenas prácticas es algo que funciona muy bien, que la gente lo ve como algo tangible, como al ver si esto se pudo hacer en tal región, si esto se pudo hacer en tal lugar del mundo, de Colombia o de la Amazonía, ¿por qué no lo puedo replicar yo? Y si lo conozco también lo voy a cuidar y pues puedo hablar de ello mejor. Así es. Justamente es eso, Iván. Nicolás, ustedes están dando en el clavo y el punto. O sea, ¿cómo conocer? Y yo creo que, Nicolás, tú estás en el sector en el que es y esa es una de las grandes apuestas por las cuales vemos como uno de los vehículos para la conservación, el turismo, el turismo responsable, el turismo de naturaleza. Esta fotografía para mí es una de las fotografías de mi vida. Yo estoy ahí con mis estudiantes en uno de los ríos amazónicos, pero esta fotografía dice mucho más de lo que ustedes ven ahí. Si ustedes ven en la parte de atrás la selva que está ahí, es una selva que hasta hace cuatro meses, cuatro meses antes de habernos tomado esa fotografía, los dueños de esa finca la iban a tumbar precisamente para poner tres vacas ahí. Cuando llegamos nosotros, pero también otros grupos de ambientalistas locales, dijeron, usted tiene un potencial y una joya turística ahí en ese río impresionante y empezaron a llegar los primeros grupos y nosotros fuimos de hecho con mis estudiantes de universidad que los llevé allá, el segundo grupo, y ellos empezaron a ver que podían generar ingresos a partir del uso responsable de su paisaje, pues se convencieron de que vale mucho más en términos económicos fotografías como estas que cinco vacas puestas en la parte de atrás de ellas. La pregunta es ¿cómo logramos hacer pedagogía o escribir artículos y que la columna y etcétera? La manera más poderosa y efectiva de hacer pedagogía es la experiencia. viviendo y el turismo da esa oportunidad. O sea que Nico ves oportunidades y vemos oportunidades para que muchos boyacenses se conecten con la Amazonia, pues mira, aquí hay oportunidades, hay plataformas y hay maneras de hacerlo. Entonces, el turismo es una. Esta fotografía es otra de las fotografías de mi vida. Tener la posibilidad de conectar a empresarios, empresarios de multinacionales con productores locales de, por ejemplo, un producto llamado Sacha Inchi como este, pues fue una fascinación, fue un ejercicio de pedagogía comercial y de educación ambiental comercial de casi un año y medio, donde yo me sentaba en las oficinas de estas señoras, actuación de la empresa Pépsico, la que hace Papas Margarita, y Sacha Inchi martillar y martillar y martillar la historia de las comunidades y el impacto y el impacto y las aquellas dijeron, ¿sabes qué? Coamos en un avión y vamos a ver qué es lo que hay allá. Y se montaron al avión, llegaron al Caqueta, hablaron con Ricardo y el resultado es que hoy hay muestras de Sacha Inchi en los laboratorios de Pépsico para ver qué se puede innovar, qué producto puede salir para el mercado de consumo, cómo conectar estas historias de conservación con ustedes, con la tienda de la esquina. Eso hay que contarlo como lo dijo Iván, esas buenas prácticas, eso hay que saberlo porque eso inspira, eso motiva la acción. O estas, saber que este pez, este pez, no sé si lo habían visto anteriormente el pirarucú, este pez de animales en vía de extinción en la Amazonía debido a su sobrepesca en los ríos amazónicos, pues hoy sea un instrumento de observación y de dignificación de la sociedad. El señor que ustedes ven al lado mío, el de azul, es un ex cocalero en la cordillera amazónica, en el pie del monte amazónico, el que está al otro lado mío de blanco con esqueleto blanco, también un ex raspachín. Hoy en día están desarrollando procesos de acuicultura sostenible, esto no es un río, esto es un estanque, un estanque. Entonces, poder lograr que estos procesos de producción sostenible se den, pues, satisfactorio, pero llegó un momento en el que Luis, el de azul, nos decía, sí, hermano, muy bonito el estanque, cuidamos el pirarucú, pero hermano, si ustedes en cuatro meses no nos ayudan a vender este pirarucú, pues nos toca devolvernos, ¿sí? Nos toca devolvernos porque, porque ajá. Y ahí es donde empieza el poder del consumidor, de los ciudadanos. Y hoy me siento muy contento y muy alegre de decir que hoy tenemos el pirarucú en el menú de wok. Ustedes van a wok y encuentran sushi de pirarucú caqueteño. Que en últimas, ¿qué está haciendo? Ustedes tienen dinero y dinero que fluye a estas comunidades como incentivo para conservar. ¿Sí? Cuando con mis estudiantes nos tengo la posibilidad de tomar nuestra foto, ¿no? Es decir, miércoles, no solamente lo vi pequeñito el pirarucú, sino cogí y devolví esa experiencia del consumidor a través de una experiencia de turismo. Lo mismo, más turismo de naturaleza es historias yo lo con la cooperación alemana el año pasado y antepasado y convencerlos de que nos invitar agencias de viajes nacionales y alemanas a los destinos amazónicos. Invitamos en total a 25 agencias, 9 alemanas y 16 colombianas al llamado asistieron las nuevas alemanas y 3 colombianas no más y asistieron solamente 3 colombianas para visitar estos destinos y después los ofertaran en sus agencias de viajes solamente respondieron porque las otras 13 decían que no queremos arriesgar los alemanes si tomaron el avión se vinieron y hoy en día contar que ya se está promocionando estos destinos en agencias de viajes alemanas como esta Takeoff Leibniz Reisen Turismo para la Paz pues es una satisfacción y sobre todo saber que a pesar del corte freno del turismo el 80% de los primeros turistas que iban a venir que son 25 ya van a mantener su intención de venir a la Amazonía desde Alemania cruzar el charco ¿qué significa eso? significa en últimas que fluye para las comunidades y para los territorios entonces cuando la pregunta intencional y mala y macabra que hice al comienzo ¿a dónde van ustedes a hacer turismo? ya empieza a denotarle a ustedes la intención de mi pregunta en la medida en que nosotros empecemos a ver y no estoy diciendo solamente Amazonía váyanse a Boyacá váyanse a Santander váyanse pero haciendo una decisión inteligente en un paisaje que tenga una sensibilidad debido a los contextos y dinámicas locales que se están dando no tiene que ser necesariamente la Amazonía yo acá no estoy vendiendo la Amazonía ¿sí? como estoy diciendo que si ustedes van a tomar una decisión de compra para de consumo y en este caso para actividades de turismo sea en un lugar en donde ustedes vean que las comunidades se están conservando porque es que ese dinerito que se deja en el restaurante en el hotel en la artesanía son instrumentos de conservación eso es lo que yo quiero decir entonces la comunicación importante lo hago no solamente con mi trabajo uno de los profesionales que solamente tematiza de 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 cóctel que me gusta tomarme la foto hacer la tarea pero reconozco la importancia de la comunicación los invito a que sigan mis columnas todos los jueves ahí sigo haciendo pedagogía sobre la Amazonía colombiana y ha funcionado yo le doy mucha mucha validez a la comunicación porque gracias a este tipo de columnas muchas oportunidades que ustedes me dan de hablarle a ustedes ustedes se interesan en una de esas columnas la leyeron las colegas de PepsiCo y dijeron bueno y que es eso que usted escribe ahí y por acá que está eso es lo bonito del poder de la comunicación entonces yo dije bueno que más podemos hacer yo pensé he comunicado se han hecho cosas se han hecho pilotos pero la deforestación sigue el impacto todavía sigue siendo muy mínimo y ahí fue donde tomé la decisión de vida pues de de dejar ese el sueño de la clase media colombiana de comprar su apartamento en Bogotá y seguir esclavizado con la cuota de la hipoteca y coger mis ahorros e irme para Caquetá y montar Amazonía Emprende la escuela Bosque de Negocios Verde básicamente fue una decisión arriesgada pero de la cual no me arrepiento y me detiene muy feliz comprar un terreno de 30 hectáreas donde los antiguos dueños como ustedes ven tenían potreros sus vacas y antes de comprarla ya iban por este monte por esta para seguir ampliando potreros aquí va a suceder la magia voy a montar la primera incubadora de negocios verdes de la Amazonía colombiana en Bogotá se habla sobre emprendimiento en Medellín se habla sobre emprendimiento en Cámara de Comercio de Tunja habla sobre emprendimiento en Bucanamanga pero en la Amazonía colombiana cero cero y sin innovación las probabilidades de conservación van a seguir siendo bajas sin comunicación las probabilidades de conservación van a seguir siendo bajas entonces en Amazonía lo que vamos a hacer es seguir fortaleciendo negocios verdes pero posibilitar también experiencias de turismo académico para que esta foto que mostré anteriormente se repita por 100 grupos en los próximos años para que esta experiencia de conocidades y sus procesos productivos se multiplique por 100 por 200 en los siguientes años para que esta foto sea tomada por muchas personas que conozcan la realidad de conservación de especies y de terrenos para eso es Amazonía Emprendí yo creo que me estoy adelantando una charla que tenía pendiente con Iván en los próximos días pero este es un contexto la primera incubadora de negocios verdes de la Amazonía Colombiana que queda en Florencia Caquetá entonces pues ahorita en coronavirus sigo comunicando la idea era empezar la construcción de las primeras malocas los glampings ahorita en marzo en abril pero pues se vino la cuarentena eso no cambia los planes o sea cambia el método pero no la causa no el propósito el propósito sigue siendo el mismo y pues afortunadamente están los medios digitales así tres hace la cuenta en Instagram la dejé quieta pero con la cuarentena la reactivé y empezar a comunicar y compartir información sobre la más y entonces ahí dije bueno abrí un canal para hacer clases todos los miércoles sobre emprendimientos verdes y y bueno en eso estoy ahorita y pues yo creo que eso era lo que yo quería contarles a ustedes y pues muy agradecido por pues por darme este espacio para poder hacerlo no querido Julio genial o sea de verdad auguramos acá que te va a ir muy bien y sí o sea el coronavirus ha parado o o han pospuesto algunos de los planes pero la tienes clara y sobre todo es un proyecto con misión con misión no solamente para hoy para mañana sino realmente para el resto de los años que nos quedan como humanidad y te felicito mira bueno de verdad que están por acá haciéndote preguntas de qué materia eres docente Julián y repítenos por dónde podemos ver tus charlas yo no a mí me gusta el tema del emprendimiento y en particular ver turismo de naturaleza pero creo que comunicar es lo mío ok bueno por ahí el internet te volvió a falar las charlas acá acá los invito a que me digan en instagram y ahí está el link del youtube el instagram es amazoniaemprende amazoniaemprende listo listo te vamos a seguir y bueno de verdad que me parece muy interesante volverte a invitar a ti y ojalá con los expertos de nutrición sostenible porque sería muy interesante una dupla muy interesante para verlo desde diferentes ángulos y regresar a este tema la amazonia es increíble todos podemos hacer algo y hay que hacerlo ahora te felicita jorge te dice excelente nombre de emprendimiento de negocios verdes felicidades nico bueno acá ya te están diciendo que se van a comprar un tour por la amazonía cuando ya tengas montado amazoniaemprende para apoyar esta iniciativa y bueno le encantan todas las ideas listo vamos a compartir el link del canal de Amazonía Emprende y los enlaces para llegar a todos sus perfiles sociales en la cajita de información de este video y bueno danos un consejo final querido querido Julio que que va a ser de la amazonía después del coronavirus y que y que rol podemos jugar nosotros en ello bueno qué está pasando primero que todo que está pasando ahorita la deforestación se disparó debido a a que la atención del estado está ahorita en los coronavirus entonces la capacidad del estado de salud independientemente del coronavirus la capacidad del estado era muy importante el parque tinigua el parque tinigua 605 mil y hay solamente 18 funcionarios de parques nacionales ahí o la región Vicente del Caguán solamente tres funcionarios de la autoridad ambiental de Corco Amazonía entonces hay una incapacidad debido a la falta de recursos y bueno ustedes podrán tematizar la corrupción etcétera etcétera no quiero llegar a ese lugar común pero pues también desde el punto de vista de lo que puedo hacer yo pues pagar impuestos pagar impuestos porque si pagamos impuestos capacidad para que no sean solamente 18 funcionarios de parques naturales sino que hay por lo menos 50 si hay capacidad bueno pensar que el audio de julio no nos haya funcionado bien hoy se cayó otra vez así está la Amazonía hoy así está la Amazonía hoy y en qué puede estar pues eso depende de todos nosotros puede estar en que siga deforestándose o en que mejorando el estilo de vida de las personas que eso con toda seguridad va a mejorar la conservación por eso de nuevo hacer turismo en cualquiera de los destinos amazónicos sin informarse más sobre los productos que allá surgen y ver que empiezan a cambiar las cositas ahí les compartí en el canal de YouTube donde doy las clases de Amazonía en el periodo de los miércoles en la noche bueno aún no nos ha llegado pero tranquilos que acá lo voy a colocar en la cajita de información de este video de YouTube muchísimas gracias Julio de verdad súper inspirador todo lo que estás haciendo y con toda con toda la verdad del mundo nos contaste esta historia de lo bueno lo malo y lo que podemos cambiar nosotros y está en nuestras manos muchísimas gracias de verdad que le da yo la razón a todos nuestros amigos en común que dicen que eres un gran personaje y de verdad que me quedo con esa idea muchas gracias a ustedes por haberse conectado el día de hoy van a ver el video de Julio y todo lo que nos comparta él y conéctense el día de mañana que vamos a tener a nuestra querida Marta Lucía Garzón dándonos estrategias y herramientas para mejorar la comunicación con otros y para no pelear que es muy importante en esta época así que se los quiere mucho y nos vemos el día de mañana gracias Julio chao gracias gracias gracias